Vamos a reaccionar a cositas que ustedes nos mandaron por Instagram. Nosotros tenemos una cuenta de Instagram que es arrobaqueridoshumanos. Los lunes tenemos siempre un segmento de videoreacción, que es básicamente para seguir viendo boludeces del mundo de internet. Y hoy Mila al mediodía subía una story y dijo, che, queremos reaccionar a cosas que nos recomienden ustedes, así que manden. Y estamos aquí con la Tamcha. Hola. Hola. Qué ácido que está nuestro fondo, ¿viste? Dice el flaco, sí, súper lisérgico. Me gusta. Y se mueve un poquito, ¿no? Drippy. Sí, se mueve, se mueve. Bueno, vamos a ver cositas. Así que... Cambia el peinado. Si acaban de terminar de almorzar y quieren ver con nosotros a ver qué les parece todo esto, nosotros no sabemos qué mandaron. Realmente no lo sabemos. Son ustedes que nos mandaron cosas para que veamos y vamos a empezar a compartirlas. Le damos también la bienvenida a toda la gente que nos ve a través de Twitch y que escribe en Twitch. Estoy esperando que lo ponchen a Lucas comiendo. Todavía no almorcé, así que eso será en un rato. Llega. Lucas, el hamster cachetón. Qué buena animación. Hoy es San Lunes, la concha de mi madre. No, claro, no es así. Hola, bebé. Bueno, hola a todos, bebés. Bueno, a ver qué es lo que mandaron. El primero de quién es, Ale. ¿De qué oyente? Luca Lescano. Luca Lescano. Luca Lescano 22. Arroba Luca.lescano 22. Nos mandó esto, a ver. Ay, sí. Ay, sí. Estos son los que te gustan a vos. Ay, esto me encanta, los de limpieza. Todos los de limpieza. Ah, mirá qué mal que está, seguro lo va a dejar hermoso. Ay, a mí no me dice nada. No, Lucas, en serio no te da hermoso. Pero les gustan también los ruiditos de esto, ¿no? Claro. Sí, yo tampoco entiendo qué le ven, Juanelo. Me gusta ver cómo algo que no vale un mango se transforma en algo hermoso. No, lo que te gusta son los utensilios, la limpieza. Bueno, sí, pero me gusta ver cómo arreglas algo que no vale, que parecía una cagada que le ibas a tirar. Me apasiona eso. ¿No se puede poner esta en el lavarropa? No es lo mismo. No es lo mismo. Parece que no se puede poner. Se rompe toda parte. ¿En serio? Mirá cómo lo deja. Aprobado por Tami. Sí. A mí no me dice... Me encanta. Nada. Buah. El segundo vídeo que lo manda Guiche. Pastel de yogur saludable con solo tres ingredientes. De verdad, amigos, que no tiene sentido la textura y el sabor de un postre tan fácil de hacer. A ver. Tenéis que probarlo. Está de locos. En nuestro bowl echamos cinco huevos, dentro a poder ser. Añadimos cuatro yogures sin azúcar o edulcorados y con un colador del chino un poco de maicena para espesar la mezcla. Opcional, añadir el edulcorante. Integramos al horno y mirad con qué pinta os queda este. Pastel de yogur saludable con solo tres ingredientes. ¿Es yogur y huevo? Es yogur, huevo y maicena, creo, o algo así. Sí, maicena. Maicena. Es como un cheesecake. Yogur cake. Yogur, huevo. Me parece loco que haya elegido que la selección sea como este pastel de yogur. Les va a gustar. Esto es para queridos humanos. ¿Por qué? No, puede ser muy Gato Fumas esto, pero a mí tiene una preparación. Ah, por ahí. Por ahí viene por ahí. Pero tiene mucha preparación. Gato Fuma no tiene horno. Tiene mucho para Gato Fuma. No, el Gato Fuma no tiene horno y tampoco tiene cinco yogures de quera. Se los come. Yo con suerte tengo un yogur bebible cuando me acuerdo de comprarlo. Ajá. A ver, nos mandó un video, arroba chiclanak, chiclanaka. A ver. Mi mascota. Lo salvaste. Una lagartija es. Muy bien. Dona, ahí va el gato. Agarra al chino. Alquiar, agarra al chino. Ay, no, no, por favor, que no se agarre. No, 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 no. Te atacó, Martín. Para este necesito hablar de nuevo. Este me gusta. Mi mascota. Es mi mascota. Lo salvaste. Lo voy a haber sacado de ahí a dentro. Dona, ahí va el gato. Ve, agarra al chino. Alquiar, agarra al chino. Mirá, mamá, déjame de joder. No, mamá, déjame de joder. Te atacó, Martín. Te atacó, Martín. Es hermoso. ¿Me puedo agafar acá? Ahí va. Vála, tamcha. No te vas a cerrar, ¿qué es? Me pide ni cómo. Arroba jero.teran. Este me encantó. Sí, este me encantó porque aparte... Además, ella no deja de filmar nunca. Te atacó, Martín. Te atacó, Martín. Y también demuestra lo mierda que son los gatos. Que van, tipo, hay un bicho de otro día y ya va como, tipo, lo atacaré y lo comeré. Bueno, me van a venir todos a decir, los gatos son lo mejor del mundo. No, no son lo mejor del mundo. Son una masa y los amo, pero hacen eso, ¿entendés? Tienen maldad adentro. Ay, por favor, cortemos el grito ese de, no, te atacó, Martín. Lo amo, me encanta. Este nos gustó mucho. Sí, este va muy bien. Arroba jero.teran. ¿Era este o es el siguiente jero.teran? A ver. Es el siguiente, a ver. El nene productor. Ay, no. Esto me rodea primero. ¿Lo viste, nene productor? Sí. Creo que voy a ponerlo solo para quantizar mi piano para ace notes. Seis años tiene. Ya, a ver. ¿Está haciendo un reggaetón? Sí, sí. Lo va a loopear para siempre, dice. El nene productor nos deja todos mal parados. ¿Cómo sabe? ¿Y sabés que el viejo es productor, músico y bueno? Pero le pone efectos que sabe que es increíble. Sí. Odio. Sí, ¿no? Informer. Bueno. No, 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 no. No tenemos que... Muy bueno. ¿Esto es explotación infantil? No. Ok. No, quería saber. Arroba misa cabj. Bueno, bueno. Aguante boca, bro. ¿Qué es eso? Ah, y un ratón. Y no, y claro, no. Ya quisiera que me saltara un ratón encima. ¿Ves lo que es? Es precioso. Y sí, ¿qué va a ser? ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿El ratón Mickey? A mí chas. Todo lo que es celulares cayéndose y gente gritando con el celular en movimiento me gusta mucho. Me gusta mucho. Muy bien, ¿qué más tiene? Otra. Arroba Belchala, el último. Arroba Belchala. A ver, Belchala. A Belchala. Esto es una puli de acá. ¿Qué es esto? Una puli famosa de acá. ¿Qué es esto? Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. La magia del chori, el glasón del flan. Se juntan en algo que te va a encantar. Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. Con chimio, con dulce y si querés compás. Una filmada increíble. Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. Ah, era un chivo. Bueno. No mezcles tus platos a ver que nunca mezclarías. Claro, sí. Con chivo y todo. Es un chivo. Había que cortarlo ahí. Pero bien, me gustó. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. ¿Tienes una yapita? ¿De quién? Esta es mía. A ver, a ver. Arroba Alejandro Grandi. Dale, Granbis. Alebrandi. No, no. Alebrandi. No hace falta, no sos un oyente. A ver. El chori, 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 flan. ¿Qué estamos cargando? Está, se colgó el TriCaster. Ahí está. ¿Esto qué es? A ver. Ah, sí, esto es lo que le gusta a él. Esto le encanta. ¿Qué es lo que te gusta de esto? Pero mirá qué lindo. A ver. Sí, es lindo, ya sé. No me digas que va a ser un hermoso estanque. Porque rompo todo en la radio. Voy a romper todo. No, no rompas nada, Tamara. Es alguien haciendo un estanque. Sí, pero tiene mucho talento esta persona. ¿Vos podés hacer un estanque? Si quisieras, yo no puedo. No, yo no puedo hacer nada, Tami. Eso es un hombre. Yo con suerte puedo hacer este programa. Oh, mirá qué parejo le quedó. Qué prolijo le quedó. La concha de la lora. Qué cosa linda la puta, madre. ¿Qué le pones? Uy, le pone un manguerín. No me digas que va a ser una cascada en el estanque porque rompo. No rompas nada, no es violento eso. No es para que hagas violencia. No renuncies, no toques los cables. Dejá acá. Mirá el video, nada más. No rompas nada. Me da bronca que alguien sea tan así bueno con las manos. Qué talento esto, ¿eh? ¡Te atacó, Martín! Che, me gusta, Gran B. Muy lindo esto, Gran B. Mirá, le gustó a Lucas. Es lindo, es lindo de ver. No, es lindo de ver. Podés estar con esto. Si le tirás esto al algoritmo, volviendo a lo que decía Homero. Yo estaría dos meses entre que me lo olvido. Con suerte. Capaz el chabón lo hizo en una tarde. ¿Qué puede ser? Dos días. ¿Qué haces con eso? ¿Qué va a ser? ¿Qué está fabricando hombre de las mil? Pirulitos. ¿Qué hace? No sé. Hizo un puente. Ah, no, hizo un puente, un genio. Chabón hizo un puente. Hizo un puente. Capaz quedó horrible. Por ahí queda como el culo, pero es un talento. Si le das like a esto, de estos videos en TikTok y todo eso, hay una bocha. Sí, sí, sí. Si entraste en esta. Bueno, acelera, lo Gran B. Tampoco estamos para ver 45 minutos. Yo estoy para ver 45 minutos. Ya terminado. Ya hay una mejor parte ahora, ¿no? ¿Qué está haciendo? Lo está arruinando. Son puentecitos. Va a quedar súper groncho, ¿no? Sí, 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 es una embarzada. Y no le puso agua limpia. ¿Y eso es comida para perro? Qué padre. ¿Qué hace la vacía, la limpia? ¿Qué está haciendo? Fideritas. Hay la parte que nos perdimos. Que la llenó y la vació. Ah, por ahí era para que tome el sedimento. Bueno. No me digas que si no pasa un pato por el medio de ese puente, no tiene ningún sentido nada de lo que hizo. ¿Qué haces, Martín? Pobres peces, ¿no? Pobres. No, los peces no son, bueno. Sí, tú ya terminás siendo una fuente deprimente como toda la fuente. Era medio deprimente. Pero el talento que maneja este hombre, o mujer, no se sabe, solo vimos una mano. Sí. Me gustó. Muy cachilo. Una poronga, ¿por qué tanto? Buen grito, 10 de 10. Faltan los Playmobil, claro. Muy merzón al final. Tenés razón. Uf, se me engrasó todo el monitor. Uy, este bicho es terrible. Muy merzón al ver, el ticho es terrible. El ticho es terrible. La semana que viene, el lunes que viene, vamos a seguir reaccionando a cosas con Homero. Homero sigue trabajando. Yo no soy Homero, soy Tano. He estado de Homero. No, no, digo, vamos a reaccionar también con Homero. No, también con Homero. Es por la gorra. Y se está trabajando para todos nosotros. ¿Qué está haciendo Homero? ¿Qué está haciendo? No puedo contar. ¿Qué está trabajando? ¿Qué está editando? ¿Qué está comiendo?